El Espiritismo Que no precisamente de las de Dios auténticamente. Y hablando de sobre espiritismo, pues vamos a ver cómo se está posicionando actualmente el espiritismo en distintas vertientes. Y como decía la profecía, que iría en aumento hasta el tiempo del fin, hasta el mismísimo fin. Jornadas en la Universidad de Castilla-La Mancha. Reiki para tratar el cáncer. La pseudociencia entra en la universidad. No es la primera vez. Ya ha pasado otras veces. Parece ser que han hablado de cosas parecidas. Y ahora se quiere adentrar esto en las mismísimas universidades. ¿Qué están haciendo? Pues ya es espiritismo dentro de las universidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente la mentalidad de los estudiantes de allí van a creer probablemente que esto realmente es una terapia buena, que no afecta para nada, y que para nada ellos evidentemente van a vincular con cuestiones satánicas. ¿A quién se está ganando Satanás con todo esto? Pues a los jóvenes. Ya no es a personas de una cierta edad, va cada vez más hacia los jóvenes. Y si fuera poco, Estados Unidos enseña a sus militares meditación budista para evitar suicidios. El programa incluye ejercicios de yoga y ralentización de la respiración. Todo esto, ¿por qué? Porque ya sabéis que hay una ola de suicidios tremenda en el ejército de Estados Unidos. Y a través de ponerles el espiritismo bien servido, intentarán evitar que se suiciden. Evidentemente no lo presentan como espiritismo, lo van a presentar como lo que veis aquí. Ejercicios de yoga, ralentización de la respiración, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿qué va a suceder con todo esto? Que más ejército va a estar controlado, no precisamente por las fuerzas de Dios. La Generalitat Valenciana, en España, ofrece cursos para el profesorado sobre los milagros de la Virgen. Bueno, si lo otro era la pera, esto ya no sé qué es. El curso de formación para el profesorado de 30 horas de duración pretende reflexionar sobre la validez del mensaje de Jesucristo en nuestro tiempo. Izquierda Unida asegura que la oferta les parece denigrante. ¿Qué tipo de convenio mantiene la consejería con el obispado para impartir estos cursos? Se pregunta la diputada de UPV, Esther López Barceló. Pues claro, mirad, una semana, 30 horas y 60 plazas. Título, Apariciones y milagros de Nuestra Señora. Este es uno de los cursos que ofrece la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana y que ha levantado críticas entre la oposición. ¿Dónde están entrando? Ya lo veis. ¿En qué lugares? No están parando. Ellos están trabajando a la perfección. Y conseguirán su objetivo. Y ahora hablemos sobre canalizaciones. ¿Sabéis? Hay personas que dicen que tienen unas canalizaciones. O sea, que vienen a ser como unos profetas bíblicos. En verdad, para nada. Pero que, a la vista de la gente, tienen muchos seguidores. Creen en lo que ellos dicen, de que proviene de inspiración divina. Y son personas que van dando unos testimonios de cosas que se les han mostrado a ellos. Pues bien, hay un grupo de 20 personas que dicen tener unas ciertas canalizaciones. Y hablan de acontecimientos que tienen que suceder dentro de muy poco tiempo hasta llevarnos prácticamente al final. Os vamos a mostrar aquí un testimonio de uno de estos canalizadores. Veréis que cada vez es más complicado determinar cuál es la verdad bíblica y cuál es el plagio de Satanás. Cada vez el filo es más estrecho, más fino, más sutil. Veréis que utiliza cuestiones que nosotros hemos presentado aquí. Y vamos a ver, a analizar, en qué puntos podemos comprobar que esto no proviene de Dios. Os reto a que conmigo estéis examinando el escrito que vais a ver ahora, que vamos a leer, para que vosotros mismos distingáis cuáles son estos puntos que son claves y esenciales para determinar, como decía Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No proviene de Dios. A ver si lo distinguimos. Vamos allá. Todos aquellos que adoren a la bestia y acepten su marca beberán el vino de la ira de Dios. Texto basado en Apocalipsis 14, 9 y 10. Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con vosotros. Esto es lo que canaliza. Los días de la gran prueba se acercan. Todo parece estar en calma, pero la realidad es otra. Y a la creación comenzó su transformación. Debéis de acostumbraros a vivir en condiciones climáticas extremas. Porque en muchos lugares el verano va a ser excesivo y en otros el invierno no parará. Tened presente que esto además lo está haciendo mucha gente católica. El sol calentará la tierra como nunca antes lo había hecho. Y se presentarán nevadas en lugares donde no debía nevar. Las altas y gélidas temperaturas harán invivibles muchos lugares de la tierra. Está describiendo una situación de un cambio climático tremendo, ¿no? La caída total de la economía se aproxima. El papel moneda perderá su valor. ¿Os suena todo esto? Sí, ¿no? Muchas riquezas rodarán por el suelo y muchos enloquecerán al ver caer sus imperios. El agua escaseará en muchos lugares y la sed y el hambre se apoderará de muchas naciones. Vientos de guerra se aproximan. Los emisarios del mal quieren desestabilizar la paz para preparar el camino del anticristo e implantar en la tierra su régimen de esclavitud y sometimiento a las naciones. ¿Nos dice quién es aquí el anticristo? ¿No? Sigamos. La marca de mi adversario ya comenzó a implantarse en la población de muchas naciones. La humanidad será engañada y muchos se van a perder por falta de conocimiento. La promesa de una mejor cobertura en los servicios médicos hará que muchos se dejen marcar y al hacerlo perderán su alma. El microchip es la marca de la bestia que habla el libro del apocalipsis en el capítulo 13. ¿Os suena todo esto? ¿Sí? ¿Os habéis dado cuenta que además hace mención al chip implantado por cuestiones de cobertura de servicios médicos, tal como la ley de Obama incluía para el marzo de 2013? De este mismo año. Vamos a ver más cosas. Hago un llamado urgente a todos mis hijitos fieles, conocedores de la santa palabra de Dios y sus mensajes. Para que instruyan a todos aquellos que andan en tibieza espiritual y desconocen todo lo que está por venir. Decid a mis hijitos que el microchip que están promocionando los gobiernos para una mejor calidad de vida es la marca de la bestia. Que es preferible morir a dejarse marcar, porque al hacerlo ya no habría marcha atrás y se perdería la vida del espíritu. ¿Qué dice que es la marca de la bestia aquí? ¿El chip? Vamos a seguir. Dice que nadie se debería dejar marcar. Hijitos, no os dejéis engañar tan sutilmente por los hijos de la oscuridad. Conoced la verdad y la verdad os hará libres. Aferraos a vuestro padre y madre celestial y tened la seguridad que no os dejaremos perder. ¿A quién dice que hay que estar unido aquí? ¿Padre y madre? ¿A quién se refiere cuando dice madre? Virgen María, ¿no? Todos aquellos que adoren a la bestia y acepten su marca beberán el vino de la ira de Dios. Dios mandará una úlcera maligna a todos aquellos que adoren la bestia y acepten su marca. Se llenarán de llagas incurables en su cuerpo, serán separados del rebaño de mi hijo y la muerte eterna será su paga. Hijitos, no ambicionéis tesoros ni riquezas de este mundo, porque muy pronto todo pasará. Buscad vuestro verdadero tesoro que es Dios y hallaréis el gozo de la vida eterna. Todos aquellos que gozáis de riquezas y bienes materiales, os pido que hagáis caridad con vuestros hermanos más necesitados. Porque vienen los días de la caída del Dios dinero, y solo perdurará vuestra familia y lo que hagáis por vuestros hermanos. No os apeguéis a nada ni a nadie, ni os glorieis de vuestras riquezas ni de vuestro poder, porque nada de esto os asegurará la vida. Buscad a Dios y poned vuestra confianza en él, para que podáis mañana gozar del tesoro de la vida eterna. Vuestra madre que os ama, María Rosa Mística, dad a conocer mis mensajes a toda la humanidad. ¿Está haciendo una canalización de quién? Dice, de la Virgen María. Por tanto, ya entramos mal. Si la Virgen está enterrada y no ha resucitado, y espera, como todos los muertos, la segunda venida de Jesús, no enterándose de nada, porque está muerta, tal como describe la Biblia del estado de los muertos, ¿cómo puede ser que sea la Virgen María la que lo canaliza para hacerle explicar estas cosas? Que además, en muchas cosas firmaríamos nosotros mismos, porque nos habla de que no te arraigues a los tesoros, que la verdad os hará libres, ¿sí? Pero os habéis dado cuenta de unos detalles importantes. Cuando habla de la marca de la bestia, solo habla del chip. ¿Dice en algún momento algo sobre qué es el domingo? No. Para nada menciona al día que va a ser instaurado, y que bíblicamente es la auténtica marca de la bestia. Otra cosa es cómo se va a detectar a las personas que siguen o no siguen sus dictámenes. Eso se va a hacer a través, probablemente, de ese chip. Pero en ningún momento nos dice de que el domingo va a ser la marca de la bestia, frente al sello de Dios que tendrá su pueblo, que es guardar y observar el sábado de Dios. Pero ya veis con qué sutileza, y muchísimas personas están siguiendo estos escritos, creyéndoles a estos señores que verdaderamente es inspiración divina lo que tienen, y que están siendo advertidos de lo que viene a este mundo. Ya lo veis, dinero desaparecerá, economía por el suelo, todo peor, se tendrán que poner un chip, por sanidad, etcétera, etcétera. Ya veis, qué forma de confundir tan sutilmente. Y ahora decirles a estas personas que prácticamente coincidimos en un 80% de lo que presentan aquí, pero que hay un resto, pongamos un 20%, por decir algo, que parecen pequeños detalles que no cuadran y que son la diferencia para saber determinar si esto procede de Dios o no. ¿Cómo se lo contáis? No es nada fácil, porque hay personas que creen a pies juntillas que esto es verdad. Mirad si es importante conocer, sobre todo, la doctrina de la inmortalidad del alma como una falsedad que no es bíblico para nada, porque es el punto donde el espiritismo entra. Y después, cómo no, saber que el sábado es el día de Dios, es lo que va a dictaminar quién pertenece a Dios y quién no. Recordad, la profecía decía que el papado, junto a ese ecumenismo, teniendo el poder, se unirían por dos cosas. La inmortalidad del alma, esa falsa creencia que todos aceptan, que conlleva el espiritismo, y que todos aceptarán el domingo como día de reposo. Y ya veis cómo el camino se está trazando. El espiritismo está trabajando para conseguir eso. Y no sólo en gente del mundo esotérico, sino en gente católica. Pues ya podemos prepararnos, porque la situación se irá acrecentando hasta tal punto que la confusión va a llegar hasta el mismísimo más creyente que haya sobre la tierra. Y deberemos saber discernir con la ayuda de Dios dónde están los errores, porque si no, Satanás nos va a hacer caer. Gracias. 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 Gracias.